Esto lo tengo que compartir con ustedes, miren por favor, que se haga la luz, ya tengo todas las luces puestas, falta pintar y limpiar. Empieza, blanca, estamos pintados ya, acá, con todas las luces funcionando. Ajá, ajá, el baño, tan tan, tan tan, ahí está el baño, miren como está quedando falta las manillas, pero miren aquí está la ducha ya toda fragua, está buena la luz, ahí la tina, jajá. Esto pasa cuando esté desgraciado, no lo veo, no me quieren morder, morder, ya vos, bahual, sí, eres muy chico, vas a hacer esas cosas, siéntate, no, siéntate, siéntate. Mañana tenemos trabajo así que nos acostamos temprano, si esto, bahual, bahual, está ahí raja, vamos a trabajar, oye. Ay, 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 sábado, hoy día vamos a instalar el mueble de cocina, ahí está, le vamos a hacer sus repisas, y eso vamos a hacer hoy día.